Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién me ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en el primer depósito con el link de la descripción. ¡Bueno, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. El día de hoy, como estáis viendo, me he cambiado tanto el nombre como la foto. Voy a jugar con españoles aleatorios y vamos a ver si me conocen y si podemos pasar un buen rato. Vamos a empezar a invitar a Peña. Deseando jugar. Partidas de compañero. Bien, hola. ¿Español? Españolo. Ah, vale. De puta madre, jugamos dos para dos. Si no tienes micro, estamos... Si no tienes micro, estamos... ¡Ojo, mi hijo! ¡Vamos! Prime desactivado. ¿Inferno cobblestone train, por ejemplo? Mmm, vale. Le das igual. Que, cuchame, no tienes prime. O sea, esto va a ser susto, ¿lo sabes, no? O me dice que por lo menos... Dice que por lo menos... Vale. ¡Vamos a cobblestone! ¡Qué calor, por Dios! Ahora, estoy jugando con un español que no tiene ni puta idea quién soy, lo cual me encanta. Y diréis, ¿por qué? Porque habitualmente siempre me conoce algún español, tío. Tío, me suena mucho tu web, no sé por qué. Pero eso te había preguntado si me conocías. ¿Tú ves YouTube? Sí, de vez en cuando. Estoy... ¿Cuándo hablo con un texto? Yo creo que será un montón tu voz, tío. ¿Ves vídeos de Counter-Strike o no? Sí, muchos. Pues, entonces supongo que sabrás quién soy. Mi rango lo dice todo. Bueno, yo qué sé. Llevas un doble AK, cerdo. Tampoco será mucho. ¡Al turrón! Si quieres, vente conmigo. Así, si vienen largas, los pillamos y de salto te puedes cobrir. A ver qué es lo que sale, chavales. Susto. Eh, me la ha pegado. Va con diga. Va con diga. Vale, forzamos. Venga, cómprate lo que pueda. Venga, toma por culo. 18 en 1 en la puerta. ¡Qué buena! ¡Ay, bro! Tío, si es que eres póker, ¿no? Claro. Cago, güey. ¡Cómo ames! Que te ha caído, bro. ¡Vamos! Desmayados. Vale, larga otra vez. Ese pavo mete unas hostias con la deagle que no se puede jugar. No, yo no me lo creo, tío. Eh, que escuchan, eh. Lo del prime. O sea, es que no estoy acostumbrado a jugar sin prime. ¿Te mete en esas hostias habitualmente? Eh, no. Esta es la derecha ahí. Pero buena buena. Escúchame, qué hostias. Mete unas hostias como panes, tío. Tienes aquí una piña. Opa, tío. Es que estoy muy nervioso, tío. Porque es la primera vez que me pasa esto, tío. De que me traba con un youtuber. Escúchame, si yo entro en mi casa, tío. Y mi madre me pregunta. ¿Tú quién eres? A mí no me conoce en ningún lado. Bueno, tú. Tú me has conocido. Igual eres mi padre. No me lo creo. Es que no me lo creo, tío. Pero es que... Son todo mochas, tío. Está la tuya, tío. No me lo creo. Que no me creas ese pavo, hombre. Llegando a nivel 20, se consigue el prime gratis, ¿no? Sí, no me acuerdo qué rango era, pero te lo daban gratis. Vale, tiene uno en larga. Que va con Deagle. El pavo de la Deagle, tío. Solo va Deagle, tío. Es que no me lo creo a ese pavo, te lo juro. Buena. Muy buena. Buena, tío. Compra todo lo que puedas, que es la última. Piñas, mierdas. Mierdas, mierdas. Me la ha pegado. Buenísima, bro. ¡Vamos! Te lo juro que estoy temblando, tío. Uno cerca, ¿eh? Cerca, ya. Vaya, mocha. Vale, entra y a la derecha corriendo del tirón. Cerca. Ahí. Bueno. El otro nos vendrá por ese pavo. Me cago en todo. Está dentro. Menuda hostia. A ver. Buah, tío. No te preocupes. Compramos Mac y reuseamos salto, ¿vale? Y tal como entramos salto, hacia la izquierda, ¿vale? Vale. Dale, caña. Entra. El punto. Van los dos a líder, tío. 51 en 4, 63 en 5. Vamos pa' larga. Cerca. Uno cerca. ¿Vale? ¿Puedes entrar? Cerca a la derecha, ¿eh? Cerca a la derecha. Buenísima, tío. Gracias, tío. Me va a pillar acá, ¿vale? Va. Esto, por lo de jugar con rangos muy altos, no lo tengo controlado. Hay uno al fondo. Lo he visto. Que no falla, tío. Que no falla, te lo juro. Me está poniéndome nervioso este pavo, ¿eh? Vamos, reuse. Otra vez salto. Y entramos por la izquierda. Pero rápido, ¿vale? Sin parar. Sin parar. Vale, vale. Venga, te sigo. ¿Me ha tocado? Buenísima. Te puedo dar M4, toma. No sé si la prefieres. Thanks. Vale, ¿puedes ir larga, bro? Me han lanzado un humo. En las escaleras. Muy buena, tío. Lo tenemos hecho, bro. Por lo menos ya no la palmamos. Ruseamos larga, ¿vale? Va. Chao. ¿Qué lejos? ¡Al lado, Aikman! ¡Vamos! Muy buena, tío. Un placer, ¿eh? Buenísima, bro. Tío, Póker. Encantado de haber jugado contigo, tío. Igualmente. Un placer. No me han subido, tío. No me han subido. Bueno, un placer. Cuídate. Que te vaya bien con YouTube, tío. Thank you. Hasta luego. Chao. ¿Qué pasa, bro? Da igual. No te preocupes por el rango. ¿Juegas? Venga, vamos al lío. ¿Tienes micro? Ok. ¿Algún mapa en especial? Pongo Inferno Train, por ejemplo. De momento, este tío está claro que por la voz no me conoce, porque tengo una voz súper pecul... Míralo. Instantáneo. Tengo una voz tan distinta a la del resto del mundo que es hablar y me pillan instantáneo. Por eso, ¿recordáis los vídeos de los trolls que estaba haciendo últimamente? Me descargué hasta un programa de modulador de voz. Es imposible. Todo el mundo me pilla. Sí, sí, soy yo, tío. Vamos a darle una partidía, ¿vale? Bueno. Hola, hola. Yo estoy grabando. Esto se verá en el canal, haré un funny moment. Hostias. Ya me has puesto nervioso. ¿Por qué? ¿Por qué lo dicen? Yo soy ese youtuber que entra en su casa y no lo conoce ni su madre. O sea, no deberías de estar temblando. O sea, a mí no me conoce Dios. Bueno, hay que ganarla, ¿eh? Que llevo racha de victorias. ¿Cómo se te da Infernet, eh? Bien. Vale, me encanta. Mejor larga que corta. Mejor larga, perfecto. Pues yo me voy a corta. Ay, espérate que no aceptan. Me voy a ratear como una pura rata. Eso es otro puto rollo de rateo. Ratear como una rata. Exacto. Mapa de tren. Cuidado. Ya me humilles, sinvergüenza. Toma, mira lo que tengo para ti. Me cago en 10. Bueno, mapita de tren. Nos lo han jodido, ¿eh? Mira que creíamos Inferno. Al final se nos salía. Igual, esto es un trarrusto. El rato ya la verga. Me encanta que pienses así. Bueno, ¿cómo te llamas? Víctor. Pues un placer, Víctor. ¿Tú sabes cómo me llamo yo? No sé, ¿por qué? Te has quedado topillado, ¿eh? Yo me llamo Manuel, tío. Vamos a rusarme. Venga, te sigo, ¿eh? Tal como entres a la derecha. Ya está a punto. Los dos. Vamos, equipo. Nos la ha hecho. Nos la ha hecho a los dos. Primera y en la frente. Ya ves, desmayados. Ni te preocupes. Pillamos manc y repetimos la misma. Sí, yo te voy a ir. Eh, un rato, señal. Buenísimo. Qué suerte, eh, que justo estaba ahí Si no macho nos la hace Eh, pues esto, ¿sabes qué vamos a hacer? Entra tu main muy fuerte Vale Tienes que esperarte un par de segundos, ¿vale? Que voy yo por aquí Vale, tú me dices cuando entro Dale, caña, bro Uno pajarito y otro en punto Uff Qué suerte, tío Esto va jodido, eh Que me había pegado Me lo he hecho a ocho de vida Vale, ahora vamos a hacer una estrategia de perros Que son las que te molan a ti, ¿vale? Vamos a lanzar un humo desde aquí a punto Y nos vamos por pajarito, ¿vale? Ya, no hacemos ruido Ve con arma en mano Que puede estar aquí Bien, me gusta No hagas ruido, eh Si no lo tienes a huevo, no dispares Vamos bien, ¿eh? Eh, cochame, hola ¿Qué mierda es esto? ¿Qué coño? Vale, entramos, bro Fuerte Vale, está en señal, punto ¿Tú ir por la espalda? Bueno Tírame la bomba si puedes Ahí está Aquí estaba Vale, entramos Contando Señal Ah, lo quería humillar, tío Lo quería puto humillar Pillo el pick de lejos Esperaré Vete por bomberos Te espero Tiro flash y entramos Venga, voy bomberos Tiro flash y entramos Ahí ya, hay unos bomberos, tío Abajo Buenas No he intentado ¿Dónde? ¿Cómo es Ben con Héctor? He fallado todo, tío Ah Bueno, Gural Bueno, nos toca defender Esto, si estamos juntitos de la mano Podemos hacerlo mejor, ¿vale? Vale Vale, ha entrado una main Ha entrado ya Te va Muy buena Muy buena Me pillo yo un scout, ¿vale? Piqueo yo el Va Eléctrico, ¿no? Eh, diguel Eléctrico Uh Buenísima Bueno, pues la verdad que jugar con suscriptores a mí siempre me gusta Porque, o sea, parece que tiene una confianza súper vasta La mayoría de ellos Uno en main El otro lo tendrá a izquierda Algo para la derecha 48 Buenísima Buenísima ¿Has tenido alguna vez una hole en la mano? No, he tenido una Dragon Lori ¿Y qué tal esa? ¿Qué te digo? Llevamos los hacks La piña En main uno No sé dónde está Ah Ha venido directo, ¿eh? Eh, tenemos que hacer una eco Eh, Rosia, tú pajaritos Me voy a quedar yo subido en la cristalera Sí, sí Aquí ni pita la anguila Ah, es que no llevo casco Ni chaleco ni nada Dale caña Lo que me diga el jefe Soy tu jefe ahora mismo Sí, don Manuel Pues compórtate o no te pago, ¿eh? No me lo creo, tío Qué timing El fill este no me gusta nada, ¿eh? Te lo prometo Yo lo veo escopeta Y ruseamos para main Te hago caso Ha muerto el bueno, ¿eh? Ratea No, pero estoy jodido de vida Me lo hace Se lo va de las manos, amigo Se empata Se empata, se empata, ¿eh? Hostia, que va 2-13, tío Se empata Vamos, necesito tu ánimo Ni puta idea Ah, se nos fue Ah, qué rabia, tío Qué rango tiene que ser el otro Bueno, Víctor Un placer Igualmente Pero te envío las cajitas Anda, ¿qué? Si no, las quiero poner Ok El intercambio se retendrá a 15 días ¿Sabes cuál es el problema? Que pone que 15 días No me llegan las cajas Hasta dentro de 15 días Eso es porque no tienes puesto el prime Nada, déjalo, tío Déjalo No pasa nada, ¿vale? Me da igual Te está Es que me enviar me da igual Que llegan en 15 días No me envían nada Si quieren, me da igual Vale Bueno, Víctor Un placer, ¿eh? Bueno Un placer igualmente Hasta luego Adiós Pues nada, amigos Mirad que he intentado ser buena persona con Víctor Pero es que es imposible O sea, al no tener vinculado SteamWare Que es la aplicación del móvil Con Steam directamente Es vincular tu cuenta de Steam con el móvil Pues no se pueden mandar intercambios hasta dentro de 15 días Es una putada Así que todo el mundo activar SteamWare Si es vuestra cuenta Y si lleváis mucho tiempo con ella Porque es la manera más rápida de tener tu cuenta a salvo Sin ningún tipo de problema, ¿vale? Así que nada Espero que os haya encantado el vídeo Vídeo distinto Y creo que haré un segundo episodio jugando con suscriptores a lo random Con una foto que no es la mía Con un nombre que no es el mío Y los dos me han pillado del tirón Pero bueno Dos partidas muy divertidas Hay que decir que la última O sea, no entiendo ese matchmaking Un Nova 1 Y un Supreme contra un Águila Laurel Y un Supreme No tiene sentido O sea, matchmaking ¿Qué estás haciendo, hermano? Recordad Dos cosas muy importantes En la descripción SkinClub 10% de descuento Y no en las tres primeras cajas Sino en el primer depósito Que hagáis en la página Pues haría muy rentable Así que echadle un vistazo Que merece la pena Y por supuesto Los directos de Facebook Nos vemos Suscribiros al canal Si no lo estáis Yo lo agradezco Cerca de los 2 millones Y gracias por haber estado ¡Adiós!